En aquella casa modesta Nací en medio de una fiesta Llegué al mundo llorando Como que adhirinando Niño pobre que crecí Mil sueños dentro de mí Se fueron mis veinte años ¿A dónde fueron tantos planes? Hoy queda casi nada Un horizonte de esta calzada De paso en paso yo voy llegando Por la vida el mismo rastro Tanto sueño De un soñador De paso en paso yo voy llegando Por la vida el mismo rastro Tanto sueño Cuanto más vivo y camino Más solo siento el destino Cuanto más mi vista alcanza Más se van mis esperanzas Mis ilusiones con el tiempo Se deshacen contra el viento Las ruedas de esta calzada Las ruedas de mi destino Por la vida el mismo rastro Tanto sueño De un soñador De paso en paso yo voy llegando Por la vida el mismo rastro Tanto sueño De un soñador De un soñador